Samsung sigue batiendo récords en sus beneficios, aunque sus nuevos smartphones no se venden tan bien como se esperaba. El líder mundial de los teléfonos móviles ganó en el segundo trimestre 5.260 millones de euros, un 50% más que el año pasado. Sin embargo, se calcula que las ventas de su Galaxy S4 se limitaron a 20 millones de unidades sobre los 75 millones de todos sus teléfonos inteligentes. A pesar de que la división de móviles supone la mitad de ingresos de la compañía surcoreana, su progresión en este sector fue mucho menor que en el de pantallas planas y chips electrónicos. Esto crea dudas entre los inversores sobre la rentabilidad de la firma porque el circuito de smartphones parece ralentizarse. Como comparación, su rival Apple vendió 31 millones de unidades en el mismo periodo.